La obra de otro gran arquitecto español Hoy presentamos en esta serie la obra de otro gran arquitecto español, el Gimnasio Maravillas de Alejandro de la Sota. Un arquitecto artesano y riguroso, alejado de vanidades, consciente de la trascendencia que para nosotros tiene un papel en blanco y un lápiz en la mano, porque lo que se dibuja hay que saber construirlo, y hacerlo además para un cliente concreto que lo encarga. Un viejo maestro que aún nos enseña la importancia de la esencia por encima de la apariencia. Vamos a verlo. Sin pretenderlo, casi de modo inesperado para su autor, el Gimnasio Maravillas comienza a publicarse inmediatamente en todos los medios especializados durante la década de los 60. La razón de ello, el Gimnasio es un perfecto traje a la medida, alta costura. El proyecto de la institución plantea la ampliación de un colegio ya existente que ha de incorporar un polideportivo y un nuevo aulario sobre un terreno difícil. Un terraplén hacia la calle Joaquín Costa de 12 metros de altura, entre su rasante y el patio de recreo. De la Sota resuelve el programa propuesto con una sección magistral, como ejercicio de reflexión que consagra la vigencia de aquella afirmación que atribuye a la planta la funcionalidad y a la sección la arquitectura. Y así, de abajo arriba, sitúa inteligentemente el nivel del gimnasio en el de la calle, propiciando que la mayor ocupación quede cerca de la salida a ésta. En tanto que sobre la cubierta del gimnasio, una nueva planta de aulas tenga como techado la extensión horizontal del patio de recreo existente. Todo ello proporcionando a la gran sala una amplia franja de iluminación natural de orientación sur. De la Sota dispone para ello una potente estructura metálica con vigas de cerosía a modo de puente invertido sobre la gran sala diáfana, haciendo que el polígono funicular quede abajo para aprovechar la inclinación de éste como base del graderío para las nuevas aulas. Así, esta especie de techo curvado y de apariencia colgante sobre la sala de gimnasia sirve como deflector de la luz de los venterales e impide que ésta llegue y deslumbre al graderío de público. Un sofisticado y perfecto encaje de la sección transversal del edificio que permite, como se ve, múltiples objetivos. Su apariencia exterior, de voluntaria y extraordinaria discreción, como era habitual en su arquitectura, resume, como si de un manifiesto se tratara, la tersura y limpieza de los planos, las frecuentes uniones a paño y el uso de texturas diferentes para resaltar un zócalo sin renunciar a la continuidad de una fábrica de ladrillo. Continuidad que también se ofrece en los ventanales inclinados de vidrio y el modo arrítmico de interrumpirlos con otros elementos verticales de vidrio. El maestro, haciendo un retrato de sí mismo y en contraposición a tantos egos como hoy florecen, dijo de esta obra lo siguiente No sé por qué lo hice así, pero sí sé que no me disgusta haberlo hecho. Creo que el no hacer arquitectura es precisamente un camino para hacerla y todos cuantos no la hagamos habremos hecho más por ella que los que siguen tratando de intentarlo. Toda una lección. Gracias.